El 1 de abril asume el presidente nuevo que es Ricardo Andersen, concejal de Alem, que ha arribado a ese lugar luego de un acuerdo entre todos los sectores del partido en una lista de unidad que contempla todos los espacios. Y hoy, 1 de marzo, en algunas localidades, como el caso de San Vicente o Veray Apóstoles, sí tenemos elecciones para definir autoridades locales. Pero es así, hay un recambio que, como digo, tiene a todos los sectores y a todos los espacios partidarios integrados, y que a partir del día 1 de abril va a tener a Ricardo Andersen como nuevo presidente y termina nuestra gestión, que tiene una intervención hasta el 31 de marzo. ¿Y cuál va a ser el desafío de la UCR a partir de ahora, de esta normalización? Bueno, nosotros creo que tenemos que entender el mensaje primero del 2019. Ha sido un año largo, que ha tenido muchas elecciones, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Creo que no solamente fortalecer el electorado nuestro, sino encargar los desafíos de la mejor manera. Tenemos que darle solidez a un espacio político, que en un año que no es electoral tiene que trabajar en el armado de sus propuestas, tiene que trabajar en la consolidación de un proyecto político, y que luego tiene que articular con los otros espacios de Junto por el Cambio, porque es un frente que sigue activo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Pero obviamente con un nuevo replanteo y con una nueva dirección de hacia dónde tenemos que ir, como digo, aceptando el mensaje que dio la gente en las urnas en el 2019, que tanto a nivel provincial como a nivel nacional ha sido un mensaje de alerta para nosotros. Y nosotros como oposición, ser una oposición responsable, constructiva, y siempre estar a la altura de las circunstancias. ¿En ese sentido, seguir con esta especie de alianza con el PRO es bueno? ¿Qué le parece? Sí, a ver, Juntos por el Cambio es un espacio que debe replantearse muchas cuestiones. No solamente debe ser una alianza electoral, sino que debe ser un proyecto político. Nosotros tenemos que empezar a construir ese espacio para los misioneros, integrando a todas las fuerzas, sabiendo que tenemos diferencias, que tenemos orígenes distintos, que tenemos un debate interno importante, pero que eso creo que nutre y fortalece para hacer mejor las propuestas de gobierno que nosotros elaboremos. No hay un gobierno nacional del espacio como había hasta el 2019. Eso también creo que obliga a un replanteo donde ya no hay un liderazgo o no hay una fuerza que siga lisa y llanamente las directivas de la Casa Rosado del presidente, sino que hoy, estando en la oposición, creo que tenemos un nuevo replanteo en base a nuevos líderes, a nuevos emergentes, y empezar a construir juntos por el cambio un nuevo frente que yo creo que tiene que ser más amplio y aquí en Misiones tiene que ser, como siempre digo, un cambiemos a la misionera. Con los partidos que ya venían formando parte del frente, pero también integrando nuevos espacios y nuevos sectores que tienen que ver mucho con la vida provincial.